Con la presencia de la titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, Marcela García, el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, a través de la Instancia de la Mujer, realizó la primera exposición Mujer, Arte y Emprendimiento en la Plaza Principal, donde participaron más de 37 mujeres artesanas de distintas localidades del municipio. El evento se realizó por dos días y tuvo como objetivo dar a conocer a la población la gran variedad de productos que elaboran estas mujeres fernandenses y se llevó a cabo estratégicamente por la cercanía del Día de las Madres. Tuvimos pues bastante respuesta por parte de la ciudadanía en general y consumieron, verdad que era lo importante, consumieron productos artesanos y también conocieron todo el proceso de cada uno de ellos. El objetivo principal pues era que conocieran precisamente ese tipo de trabajo realizado por mujeres emprendedoras y artesanas de aquí, de nuestro municipio de Ciudad Fernández y pues también empoderarlas de alguna manera, porque sabemos que las mujeres una de las herramientas más importantes que tenemos que tener es la independencia económica. En su mensaje, el alcalde Marco Antonio González Jaso dijo que el ejemplo que dan estas artesanas a diario habla de la gran fuerza con la que está hecho el espíritu de la mujer, aunque en ocasiones por distintas razones se ven limitadas. Eso se tiene que acabar e imperar con su independencia. El desarrollo económico, ese ejemplo nos habla de la gran fuerza con que está hecho el espíritu de la mujer y que por algunas razones a veces se ve limitado por una cultura que cada vez se tiene que desterrar más. De nosotros depende construir un nuevo futuro, porque si empoderamos a la mujer estamos empoderando no solo a la mitad del mundo, sino que también estamos empoderando a la mujer que un día va a dar la vida de la otra mitad del mundo. Entre los artículos que se ofertaron fueron objetos elaborados a base de mosaico, veneciano, pintura, ropa tejida, velas, repostería, entre otros productos más. Para Noticieros CableRB, Enrique Rodríguez.